Luego de tres años de permanecer cerradas, seis estaciones de la línea 12 del metro fueron reabiertas este 30 de enero, acontecimiento encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El mandatario capitalino aseguró que los habitantes tendrán una línea 12 segura, pues cada martes se reunirán para corregir, evaluar y revisar los trabajos. También expresó sus agradecimientos a los colaboradores que asumieron el compromiso de los trabajos de reforzamiento sin costos para la ciudad. La obra cuenta con el registro de las constancias de seguridad estructural de todos los tramos. Y aquí quiero señalar que originalmente no estaba previsto bajar el Claro 22, sin embargo, se tomó la decisión de bajar completo el Claro 22 y hacer una reconstrucción total del mismo. La Universidad Autónoma de Nuevo León apoyó con la supervisión de los trabajos y con el aseguramiento de calidad, dado que son especialistas en trabajos de soldadura. El Comité Técnico Asesor, a su vez conformado por importantes especialistas en estructuras, fue quien desarrolló el proyecto de reforzamiento. Por su parte, Jesús Estebas, secretario de Obras y Servicios, explicó los procedimientos que siguieron para el reforzamiento de las vías de la línea 12. Llevamos a cabo y establecimos como un protocolo previo a la apertura, llevar a cabo pruebas dinámicas, estáticas y de vibraciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los trenes se cargaron con bidones de rellenos con agua, se colocaron durante cuatro horas sobre cada uno de los claros, cargando con esto casi 800 toneladas y durante cuatro horas se midió la deformación. Les hablo de que los resultados que obtuvimos están por encima de lo que esperábamos, más bien por debajo de lo que esperábamos.